¡Hola! Bueno, ya hemos llegado a construir esta serie Este juego Toho HaHo Ahí están Tres de los personajes Voy a grabarlo Con el antiguo celular porque El otro ya se descargó Y se acaba de ir la luz hace un buen rato Entonces para seguir con esta Con esta misión de hacer Esos cinco personajes Vamos a hacerlo con el Antiguo teléfono que teníamos Y bueno, comencemos a hacerlo de una vez Para que terminemos pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!